Vamos, 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 vamos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué pedo, carnales! ¡Qué tranza! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Miren nada más la belleza que traemos el día de hoy. Más bien, quiero adelantarles, muchos ya sabían que esta es la nueva integrante del canal, carnales. Te las voy a enseñar para que la reconozcan. Si nos ven, nos saluden. No sean pichos envidiosos. Espérense. Ahí voy, espérense. ¡Ay, mira nada más esta belleza! ¡Veanla, carnales! ¡Ulala! ¡Ay, papá! ¡Ay, mira nada más! ¡Qué bonito, carnales! ¡Qué rico! Y así es, carnales. Este es una observaciones diarias muy diferente. Quiero decirles, carnales, que la neta, la neta luchen, luchen bien machín por sus sueños, carnales. Si se puede, me cae que si se puede, es indispensable aferrarse, como siempre se los he dicho, aferrense bien machín, que todo en esta vida se puede, siempre y cuando, también todo dependa de cuántos, este, tanates le echemos, carnales. La neta es que, yo sí estoy bien feliz, la neta, la moto de mis sueños, aquí está. Aquí está la moto de mis sueños, ahora sí, en mis manos, en mi garage. Está aquí, carnales, y la neta, es una, es una satisfacción bien chida. Es una satisfacción que, que puedes decir, este, fue mi sueño, durante tanto tiempo estuve soñando con, con tener una, una moto. Pero, así sea la más grande o la más chica, carnales, todo cuesta trabajo, nada, nada regalan, nada cae del cielo. Todo, todo es con su, con el sudor de su frente, carnales, que, que les gusta, les gusta chambear, que les gusta aferrarse a, a sus sueños. Y la neta, eso es lo chido, eso es lo más, más chido que pueda haber. Ahí está, otro de sus sueños. Aferrense a sus sueños, carnales, la neta. Está bien, bien, bien chido. Está, está, está bien chingón que, que digas, lo logré, lo logré y ya está ahí. Entonces, eso es lo, es lo chido, eso es lo, lo verde del pasto, amigos. Así que, pues, esta es una observación especial, dándole la bienvenida a esta 09, Yamaha FZ09. Ahí si nos ven, saludenos, carnales. Nos cuesta cero pesos el saludo. Y la neta, pues, pues, no está de más, ¿no? Ahí les voy a dar un sticker. Ahí mi canal, el doble C, se va a aventar un nuevo diseño para eso. Ya teníamos el de la 07, pero la, la cambiamos, se dio la oportunidad. Y echamos el cambio por, por la 09. Entonces, ya, esperen los nuevos, este, los nuevos diseños del canal. Y, pues, mientras, nada más que decirles, amigos, que, que se aferren bien, bien cacho. Yo sé que lo van a lograr, confío en ustedes, amigos, confío en que lo van a lograr. Y quiero ver, quiero que el día de mañana me etiqueten ahí. A mí, este, bolillo, lo logré, carna. Bolillo, logré la moto de mis sueños. Logré una motoneta, una bicicleta. Un, este, lo que sea, lo que sea. Lo que, como que me quiero dar a entender es que cualquier sueño de ustedes, y si lo logran, puta, vale oro, carnalero. Vale, vale puro oro. Entonces, amigos, este es una observaciones diarias especial. Va a haber videos, creo que todavía, de la Duque. Nuestra bella Duque, ah, como la extraño. En tu recuerdo, Duque. Este, de la 07, que también ahí, la tuvimos un ratillo. Un ratillo, aguas aquí, cuando, cuando bajen o suban de, de las chombis. Y entonces, pues, eso es lo que les quería platicar. Muchos ya la habían visto ahí en redes sociales, en TikTok. Y, pues, esta es la sorpresa, amigos. Esta es la nueva, la nueva, la vieja y la ex. Y, ya nos cancelaron. Nos clausuraron los chidos. Nos clausuraron los chidotes. Ah, pero acá están los otros. Saluden. Saluden, chiquillas. Dios. Vamos con las cariñosas. Amigos. Pues, bueno. Quédense viendo todo el video, amigos. La neta, estuvo muy, muy chido. Se puso chido. Ya saben que aquí, todas las cosas chidas pasan en este canal, amigos. Ya saben. Así, así como, como cae, así lo ponemos. Pues, ya que sale, amigos. Pues, gracias por seguir viendo los videos. Ya estamos por ahí de los ochocientos... Setenta suscriptores. Ochocientos ochenta. La verdad no recuerdo, les voy a dejar aquí mi Jerry. El conteo oficial de los suscriptores para que a los mil suscriptores, en puntito, ya vamos a empezar a hacer el giveaway para que se ganen un casco. Ahorita con esto de las certificaciones, cascos certificados y los retenes y todo eso, les va a convenir, les va a ayudar. Y, pues, bueno. Nada más que eso, amigos. Entonces, quédense viendo todo el video. Ya no los voy a aburrir más. Ya me voy a callar a la chingada. Entonces, quédense viendo todo el video, amigos. Y nos vemos en un ratito. ¡Déjala correr, mi Jerry! Uy, no mames, hijo de puta. Y yo no es el pendejo, ¿verdad? Y yo no es el pendejo, ¿verdad? Y yo no es el pendejo. No es el pendejo. ah perdón sin ofender a los presentes tras a ganar todo bien o qué ah no mames, que poca no mames no, pasen rápido corran ay ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no mames, alcanzamos a pasar a huevos quién sabe, manifestantes, pero no sé, no la verdad ni siquiera supe de qué era el pedo, pero estábamos viendo que los polis pues no se, no abusaran también de su expulsión pero creo que estuvo, pues no sé, bien, no golpearon, no hicieron nada y este, pues hicieron el, la fluida de los carros otra vez para que sigan avanzando los carros y no se haga hora pico, son cinco y media entonces quién sabe, ¿no? digo, no sé si estuvo bien, estuvo mal pues no sé, ahora sí que, no sé ni qué protestaban, pero pues ni moros, ya se liberó el paso quedamos un ratito al chisme ya saben que nos alimentamos del chisme, amamos el chisme si soy pues aquí la cdmx así carnales, carnalote ahora qué pacho, qué pacho ¡oh! ¡quién sabe! ¡quién sabe! ¡qué pacho, qué pacho! bueno, pero todo es chismecito, ¿no? jajaja no puedo decirme, es que pinche aguacerazo, o sea, no puedo pinche aguacerazo y todavía pues manejamos acá bien los colchones, pues obviamente va a chafiar la amistad tengan cuidado, cuidado vamos ambiendo vamos ambiendo un barco blablabla Que maravilla de 0.9 Y esa si se mete Esto a ti me gusta Esto a ti me gusta Sabe que la habrá pasado Pero Tener cuidado en esta curva Porque esta curva si esta bien Pinche peligrosa Ya se les he dicho Pero ni moros Para la estén bien Luego tempranito Ya nos esta lloviendo Que chingados pasa Te dije Tráete una chamarra Porque ya va a estar lloviendo Estaba lloviendo Ayer en el cantor Pero ya sabes Que en tu pueblo Es otra cosa Aquí esa parte Oh pues si fue un buen Retrovergas Ni moros Si explotaron Las bombas Las de igre Ah si ya tienes Que chido Si hermano Ahora una con esta Ahora una con esta Como que te mire bien Si carnal Gracias si Si hermano Ahí etiqueta Ahí te reposteo ¿Va hermano? Cuidate carnal Con cuidado hermano Ahí esta Ya ni le pregunté Como se llamaba Pero bueno Un saludo para ese carnal Que ya traía El pinche sticker De bolillos bikers Y carnales Déjenme decirles De una vez Ya que estamos Aprovechando este momento Para poderles decir Que ya llegamos A los mil suscriptores Ya somos mil seis Aproximadamente Por ahí así Ya somos mil seis La neta Se logró Les dije que les iba A regalar un pinche casco Se los voy a regalar Neta carnales Ya lo voy a comprar Les voy a Les voy a mandar Una historia En insta Nos vamos a ver Yo creo que en el coyote En el coyote Yo creo que Es que ya se viene La rueda del terror Vamos a ver Si este fin de semana Que viene Ya lo hacemos Para que también Ustedes Vayan a la rueda del terror Con su casquita Acuérdense bien protegidos Lleven sus papeles En regla Porque posiblemente Pueda estar chida la tira Como siempre Pero pues bueno Sin hacer desfiguros Al final del día Vamos a divertirnos Vamos a Convivir un rato Por el día de muertos Halloween Como lo quieran llamar Pero todo con tranquilidad Hermano Sin exceso Sale Entonces Hasta aquí vamos a dejar el video Hermanos Ahí voy a estar en Instagram Diciéndoles Donde nos vamos a ver Para poderles dar Esos obsequios Voy a invitar A varios youtubers También del motoblog A ver si se dejan caer Ojalá y puedan Y este Y pues nada más amigos Nada más Que Darles las gracias Porque por ustedes Es que Todo esto Está siendo posible Porque al final del día Esto no fuera nada Sin ustedes Ya somos Mil seis suscriptores Aproximadamente Por ahí así Y nada Quiero felicitarlos amigos La neta Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Y mientras El canal Siga creciendo Va a haber más regalos Para ustedes Carnales O sea Se viene lo chido Quiero ver a toda mi gente Arriba Y que Cumplan todos sus sueños Carnales Que si se puede Nada más Aférrense bien gacho A ellos Para poder lograrlos Así que carnales Hasta aquí Vamos a dejar El video Y cuídense Un chingo Gracias mi Jerry Tres